Buenas noches, a continuación algunas de las noticias que registramos hoy en Cmóvil, el servicio informativo de Claro y CMI. Comenzamos. Las delegaciones del gobierno y las FARC llegaron a un acuerdo sobre el cese al fuego bilateral y definitivo que se firmará este jueves con la presencia de una comitiva internacional, en ella cinco presidentes, entre los que estarán Nicolás Maduro y Michel Bachelet. El evento estará encabezado por el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, el comandante de las FARC-EP, Timo León Jiménez, y por los países garantes. Y es que esta noticia produjo diversas reacciones. A través de Twitter, el presidente Juan Manuel Santos dijo que el sueño de la paz comienza a hacerse realidad. También se conocieron reacciones de los sectores políticos. El liberalismo anunció el inicio de una gira nacional en favor del plebiscito y por su parte el polo calificó como histórico el hecho. La policía intervino los sectores de San Bernardo y Cinco Huecos, en Bogotá, zonas de expendio de drogas. En total se realizaron 15 allanamientos, fueron capturadas 18 personas y dos edificios fueron demolidos. La Junta Directiva del Banco de la República decidió incrementar la tasa de interés en 25 puntos, ubicándola en 7,5%. La Junta Directiva tomará las decisiones que consideren necesarias para que la inflación retorne a su meta de 3%, más o menos un punto porcentual. En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro y el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Thomas Shannon, se reunieron con miras a reactivar las relaciones entre los dos países. El encuentro se da una semana después de que el secretario de Estado estadounidense, John Kerry, manifestara que quería mantener conversaciones para aliviar las tensiones con Venezuela. Ampliación y desarrollo de estas y otras noticias en cmi.com.co Recuerde seguirnos en arroba cmi la noticia. Feliz noche.